En la línea, en el nillo barco, en el nillo horno se puede tomar, y en el nillo horno va, y en la ronda se queda, y en los enos próximos del reyτο, y en el nillo horno, y en la ronda se queda, y en el nillo horno, y en el nillo horno se puede pasar de la relación, que en el nillo barco se queda, Se ve bien, se ve con papá, se ve con papá Se ve con papá, se ve con papá Se ve con papá, se ve con papá Hoy no más que se estudia La tuya es lo diseño Y el corazón se entiend độ Con hacerte la debata El corazón creer,ela criticize El corazón creer Si es tu héroe El corazón creer,el corazón creer Y él ven Warszatzinger En della scenaước a recordar Se ve con papá, esperanza Se ve con papá, se ve con papá ¡Gracias! ¡Gracias!